María Ejoña se reglamentó la ordenanza de nocturnidad, lo hizo el Ejecutivo, ¿cuál es la mirada que tiene el Consejo de esta reglamentación? Bueno, es muy importante porque desde hoy empieza a funcionar en la ciudad de Rosario la ordenanza de nocturnidad con algunas aclaraciones que hace la reglamentación. Hay algunas, digamos, aclaraciones normativas, técnicas, que obviamente hacían falta para poder ponerla en marcha, pero lo más importante que nosotros esperábamos desde el Consejo Municipal tenía que ver con menores, en donde regula la actividad nocturna para menores. Hasta ahora había solo un decreto del Gobierno Municipal, ahora lo hace a partir de nuestra ordenanza. Para que te des una idea, cada fiesta de menores, en el caso de que conviva con mayores, tiene que tener más o menos las mismas características que hoy tiene una graduación, es decir, que no se le puede expender bebidas alcohólicas a los menores, entonces va a tener una pulsera, lo dice claramente la reglamentación, que indica que sos menor, que es inviolable, que te la sacan cuando te vas, y que tiene el propio local que garantizar que quien tenga esa pulsera no pueda estar consumiendo bebidas alcohólicas. El otro punto que también nos interesaba, te acordás que tenía que ver con que siempre el horario de cierre que se plantea en la normativa, en general se le da media hora más para que puedan salir ordenadamente quienes están en el local. Eso también se puso, o sea que en realidad tenés media hora más para desalojar el lugar, con lo cual ganamos media hora más para la nocturnidad, y bueno, y después una serie de requisitos técnicos que tienen que ver con la insonorización, que yo creo que es el punto nodal de la ordenanza de nocturnidad, y que así lo ve el Ejecutivo, que va, por supuesto, a fiscalizar que tengas los materiales adecuados, que garanticen que los decibeles que el vecino tiene en su casa y que se escuchan en la calle sean los que plantea la normativa, que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Se puede ir, a medida que pasa el tiempo, igualmente modificándola, esta ordenanza? Sí, por supuesto, nosotros en eso no somos reacios a corregir aquello que consideramos que puede modificarse para mejor, así que sí, sin lugar a dudas, cuando uno la va implementando, seguro vamos a ir sumando, corrigiendo cosas, pero me parece que, producto de que fueron 10 años de discusión, ha quedado una ordenanza que yo creo que va a promover la nocturnidad. Hablabas de los vecinos, que siempre fueron quienes quizás más estaban en contra de la actividad nocturna en Rosario, o por lo menos en algunos sectores, ¿quedaron conformes, están conformes? ¿Cuál es el diálogo que tienen con ellos? Sí, en realidad todos los vecinos que nosotros recibimos, tanto en las comisiones como en la audiencia, no se niegan a que existan locales nocturnos, lo que quieren es descansar. Entonces, nosotros creo que como Estado municipal tenemos que garantizar que la insonorización sea de la calidad que exigimos para que si vos sos lindero y consentiste que haya un local de estas características al lado de tu casa, y bueno, tengas la tranquilidad de que el Estado va a fiscalizar que vas a poder descansar.